En primer lugar, porque este es un bandazo político en una política de Estado y los bandazos políticos no se hacen así. No se hacen sin informar a los partidos, no se hacen sin informar a la Cámara, no se hacen sin informar a los medios y no se hacen de un día para otro sin dar explicaciones. En segundo lugar, porque esta decisión le da la espalda al pueblo saharaui, a la solidaridad que los españoles han demostrado siempre con el pueblo saharaui y a las resoluciones muy claras de la ONU que establecen el derecho a la libre determinación del Sahara. Y en tercer lugar, porque ustedes todavía no han dicho esto a cambio de qué. No han dicho a qué se ha comprometido Marruecos y lo que es peor, ustedes no pondrían la mano en el fuego con respecto a que Marruecos vaya a cumplir aquello que supuestamente se haya comprometido. Por eso, este segundo acuerdo se expresa de una forma tan diferente al primero. La comparación no es buena.